El caldo de pollo, denominado a veces como sopa de pollo o caldo de gallina, es una sopa. A menudo se sirve con trozos de carne o con granos de arroz o cebada, pasta, etc. Se considera también un remedio casero contra los enfriamientos y los catarros. Historia. Sus cualidades curativas se mencionan en el Manual de Mujeres en el cual se contienen muchas y diversas receutas muy buenas, libro anónimo en castellano del siglo XVI. Tomad una gallina y matadla. Y luego como la matéis, desolladla, y tiradle todo lo graso, y hacedla pedazos. Y ponedla en una alquitara de vidrio. Y poned con ella cuatro adarmes de nuez moscada, y otros cuatro de canela y de clavos y jengibre cada dos adarmes. Todas estas especias molidas. Y tapadla alquitara con masa, y ponedla al fuego. Y sacad el agua de ella hasta que se espese. Y como se espese, quitar el receptáculo. Y dad esta agua al que estuviere enfermo y sanará. Sopa barra caldo en las diferentes culturas. Europa. En Bélgica se tiene un plato similar denominado water show y pollo típico de la ciudad de Gante, conocido como pollo bohoyá, en Wisconsin mencionado como penicilina belga. En Portugal se conoce al caldo de pollo como canja y se hace habitualmente con arroz. En Bulgaria la sopa de pollo se sirve a menudo alineada con zumo de limón o vinagre. En Polonia a veces sirven almendras en su roso. Este es el fundamento del picatoste que se vierte en Israel, conocido como sopa de almendras. En Francia en forma de bohoyón y consomé, los ingredientes más básicos para sopa de pollo son hojas de laurel, tomillo fresco, vino blanco seco y ajo. En Alemania se toma el unereintopf, guiso de pollo, con diferentes hierbas. En Grecia existe una variante de esta sopa denominada abgolemono con leche, zumo de limón, arroz, huevo y mantequilla. En Italia existen platos con pasta que incluyen el caldo de pollo como el capelletti in brodo, tortellini in brodo y el passatelli. Asia. En la cocina china es conocido el caldo de pollo y se le añade jengibre, cebolletas, pimienta negra, salsa de soja, vino de arroz y aceite de sésamo. El samgyetan es una sopa de pollo corea que se elabora con ginseng, frutos secados de jujube, ajo, jengibre y arroz glutinoso, es tomado en este país no solo como un remedio sino que también como un modo de prevención de la enfermedad. América. En Colombia existe un plato elaborado con caldo de pollo denominado ajíaco, que suele llevar maíz, bruños y una hierba denominada huascas. En los Estados Unidos de América es común recomendar una sopa que se llama chicken noodle soup a los que tienen gripe o un malestar similar. La sopa es caldo de pollo, con pasta similar al de espagueti, y a veces verduras rajadas o rebanadas, como zanahorias o apio. Normalmente el sabor es muy suave, sin muchas especias, obviamente porque es más apetecible para las personas enfermas. En Ecuador es considerado un plato típico de la región costa, sobre todo de las poblaciones rurales de Manaví, se elabora a base de gallina criolla, cebolla paitella, ajo, agua, todo esto saborizado con sal y hojitas de cilantro. Cocina judía. La sopa de pollo se asocia siempre con la cocina judía europea, en la que forma parte de diferentes platos de las festividades judías, de esta forma se emplea en las bolas marcha del Pesaj. La sopa de pollo se refiere a menudo en cultura popular como la penicilina judía en reconocimiento de sus propiedades curativas. México. En México, el caldo de pollo se prepara cuando se tiene un enfermo en casa, por lo que es de gran importancia que los ingredientes aparte del pollo sean nutritivos y revitalizantes. Para ello se eligen verduras de excelente calidad como son, papa, zanahoria, chayote, calabacín, elote y jitomate picado. Así como también se le agrega algunos granos de arroz lo que ayuda a que sea un alimento más sustancioso.